Bueno, este es un televisor Pioneer de 24 pulgadas Voy a poner una marca y el modelo Aquí está, marca y modelo Y año de fabricación Y bueno, aquí tenemos el número de la tarjeta Este es el número de la tarjeta También vamos a ver algunos componentes Este servirá como datos A ver, vamos a ver aquí Aquí están algunos transistores y circuitos Resistencias Ahí está Bueno, tengo por aquí algunos ruidos Algunos... Bueno... Eh... De aves... Están contentos porque ya amaneció Son como las 7 de la mañana Aproximadamente Y tengo algunas aves aquí alrededor Eso no lo puedo evitar Pues ellos están contentos porque ya amaneció Un nuevo día Disculpen Bien... A mí no me molesta No sé si a alguien le moleste eso Pero a mí no Aquí está el octroacoplador Este circuito Es el TL431 Es el TL431 Sus resistencias Sus resistencias El conector para los LEDs Y bueno... Y bueno... Y lo del audio aquí está... Tiene un disipador No se lo voy a quitar Para no meterme más detalles por ahí Y bueno... Que sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esto es en cuanto a la Main Ahora aquí tenemos algunos puertos Ahora vamos a ver la TECOM Bueno, esto es útil porque, por ejemplo, sin abrir el televisor podemos darnos cuenta para que lado lleva el fusible y todo eso Para no modificar o si vamos a cambiar una LCD Para encontrar una LCD directa Para no hacerle modificaciones Sabemos ya donde lleva el fusible y todo Ahí está Algunos transistores Reguladores Condensadores Circuitos Ahí está Un poco difícil estabilizar porque como tenemos que acercar el... utilizar el zoom, entonces se nos vuelve un poco frágil Pero ahí les pido también disculpas de eso Lo importante es, a veces, por ahí los datos Cuando estamos reparando algún televisor y no encontramos algunos datos o números pues, la matricula de la pieza que esté dañada o quemada O inclusive a veces no la traen ya O se quemó pues, no se le ve algún número, aquí está Espero que sea útil esto Como les he dicho siempre en los videos, esto para mí sí es útil Me ayuda bastante esto Está un poco sucia el televisor Tiene dañado el LCD Les faltan algunos voltajes Pero voy a ver si el cliente acepta que le reparemos Pero se ve en muy mal estado eso Le cayeron algunos bichos Y la verdad no sé Si valga la pena, es muy pequeño el televisor Vamos a valorar eso Para no perder tiempo Pero por lo pronto Este televisor me está sirviendo para datos Aquí está Bueno Esto es todo En cuanto a este televisor ¡Gracias! ¡Gracias!